Vamos a hacer una máquina para limpiar el piste. Aquí estamos ya haciendo la caja. Aquí tenemos un planito, aunque este plano lo estamos modificando todo. Estamos haciendo un poquito más chica la caja. Pues esto es muy grande. Aquí tenemos una caja hecha. Le estiramos puestas las escuadras. Ahora vamos a poner... Le estiramos puestas las escuadras para que se lo vaya todo la escuadra recto. No tenga ninguna variación. Y ahora vamos a poner las rapas. Las rapas las vamos a poner con punta, con esta gafadura eléctrica. Le vamos a ir poniendo las rapas para que se quede preto. Y ya después le quitaremos las escuadras que tiene puestas ahí. Bueno, pues tenemos aquí media parte de la caja de la máquina. Limpiado la piste. Ahora vamos a ponerle la parte de esta de aquí. Esta de aquí la puesta. Esta me ha equivocado. Esta es esta. Este ángulo. ¿Vale? Por aquí metido. Como podéis ver, encaja perfectamente. ¿Vale? Como podéis ver, encaja a la apreciación. ¿Vale? Han sido cortadas las cois máquinas esas. Que eran así las circulas puestas de mesa de la escuela, de los niños. ¿Vale? Y vamos a ponerle la escuadra. Y después lo graparemos con la pódula. Bueno, ya tenemos lo que es el cuadro hecho, el cajón. ¿Vale? Perfecto. Sin ninguna antecesión. ¿Vale? Tenemos otro cuadrito hecho. Un cajón. ¿Vale? Y esta será nuestra máquina para limpiar las pichas. Vamos a seguir ahora a ponerle la rampa de ponerle las cosas. Bueno. Ya tenemos aquí el cajón. Y le han puesto la grasa central. Medio. Dejándolo aquí arriba. Le hemos dejado unos 5 centímetros, creo. ¿Vale? 5 y medio. ¿Vale? Le hemos dejado arriba. 5 centímetros y medio. Le hemos dejado arriba. ¿Vale? Y ahora ahí le vamos a poner una grasa sin rampa. ¿Vale? Venga. Bueno. Le vamos a seguir el acuero. Con todas las trampillas. ¿Vale? Las rampas. Con medidas diferentes a las que ponen los planos. Porque es que, como es más chica la máquina. Pues entonces no puede conseguir las medidas con esto. ¿Vale? Ya le he puesto a su icona. Para que tenga lo menos posible de puja de aire. Y ahora vamos a colocar el ventilador. Bueno. Le damos el tema puesto. Ya lo que nos queda es todas las. Ahí tenemos la rampa. ¿Vale? Así que te voy así. Y te voy a poner esta máquina hecha. Ya pintarla y... Para salir los cajones y todo. Ahora ha sido bien. Con chicas y cunas. ¿Vale? Esto queda perfecto, ¿eh? Voy a meter un poquito de cintura en el sobra. ¿Vale? Esto queda ahora bien. Voy a probarla. Aquí tenemos el abuelo. Por donde entrará la piste. Aquí le voy a poner el búho. Ahora hay que romperlo. Para salir dentro de lo que le piste. Se agrega la trampilla esta. Y ya. Se agrega los puyones. Voy a apretar.